Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Damas y caballeros, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este programazo de hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. ¡Hola, William! Nelfa, bienvenida. Gracias, siempre bueno. ¡30 días de vacaciones! Bueno, merecidos, tú sabes que... Si te vas de nuevo, el pachay y yo te vamos a cancelar. No, no me cancelen, que son parte de... Bueno, estamos aquí, bueno, como siempre, con el fiel compromiso de llevarle una historia interesante, de motivación. Y hoy no es la excepción. Tenemos la historia de una mujer que ha sabido, desde el Cibao, con su emprendimiento audaz, destacarse en el mundo de la belleza. Yo particularmente tengo una admiración especial porque ha sido una mujer que ha puesto su talento y lo ha podido conjugar con otros que ella no tenía y que hoy son verdaderos ejemplos de superación en la República Dominicana. Nuestra invitada de hoy es comunicadora y beauty speaker, fundadora y directora de operaciones de una franquicia que ha revolucionado el sector de belleza en la República Dominicana. Nuestra emprendedora, emprendedora a carta cabal, en Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Arleni Lantigua, ella es la más bella. Arleni Lantigua. Hola, William Sánchez. ¿Por fin? Qué bueno estar aquí, me siento muy feliz y qué hermoso espacio y bendecido. Muchas gracias, de verdad, por fin se da este programa. ¿Cuántas veces ya hemos tratado de hacerlo? Muchas, pero tenemos dos personas detrás que son bastante comprometidas, insistentes, persistentes y ejecutadoras. Yulissa Núñez. Yulissa Núñez. Y Mariel. María Echavarria, ella es la jefa. Ay, cualquier proyecto que usted quiera que se realice y se ejecute, entréguéselo a Mariel. Arleni, hay que hablar tantos temas contigo, pero yo quisiera concentrarme en esta primera parte del programa, en que hablemos un poquito de ti. Porque la gente te ve en las redes y la gente sabe de todo tu éxito empresarial, de todo tu emprendurismo, pero poca gente sabe de dónde viene Arlenis. Tú eres oriunda de Santiago, ¿verdad? No. ¿No? ¿De dónde eres? Bueno, mi amigo, un amigo y yo tenemos un relajo interno que decimos, venimos a tuyir para la ciudad. ¿A cuyir? A tuyir. A tuyir. Para la ciudad. Y realmente yo soy de un pueblo bastante humilde de aquí de República Dominicana, se llama Sabana Grande de Boyá. Ahí yo nací. Y a los 12 años es que tengo contacto con Santiago, la ciudad que me lo ha dado todo y a la que yo también le he entregado todo. Pero soy oriunda de Sabana Grande de Boyá, de la provincia Esmeralda. ¿Así se llama ahora? Provincia Esmeralda. Monteplata. Monteplata. Ah, muy bien. ¿Y por qué te viniste para Santiago? Por temas familiares. Aquí yo tenía ya una prima hermana que vivía con su familia. Siempre ha sido una persona que me ha inspirado mucho y ella quiso que yo viniera a la ciudad y que no me quedara en el pueblo. Todo el mundo sabe que muchos de nuestros pueblos están inmersos en un atraso, quizás no tienen el desarrollo que tiene el Cibao. En cuanto a cómo ciudades se refiere, La Vega, San Francisco, Bonao, Santiago, son ciudades que, aunque no son Santo Domingo, tienen un avance. Un avance en la parte educativa, en la parte económica, en la parte social. Y Jacqueline, que es esa persona que siempre me inspiró de mi familia. Esa es la prima. Esa es mi prima hermana, que es como mi mamá. Exacto. Eso te iba a decir, una especie de prima madrina. Y una mentora. Yo tuve suerte en mi camino de encontrar mujeres maduras que me acogieron como su pichoncito de encaminar. Y ella fue una de ellas. Entonces, ella fue que quiso que yo viniera a Santiago. Y vine a vivir con ella, precisamente. Porque te viniste sola. Sí, primero vine yo. Y ya luego, en el futuro, nos fuimos a Santo Domingo. Y luego regresamos a Santiago. O sea, que he tenido, de hecho, mi bachiller, yo lo hice en tres ciudades. El primero de bachiller en Sabana, Grande de Boyá. El segundo y el tercero aquí en Santiago. Y el último en Santo Domingo. ¿Y por qué te fueron a Santo Domingo? ¿También por asunto de trabajo? Asunto de familiares, asunto de, tú sabes, buscando la estabilidad. ¿Y tus padres se quedaron siempre en el pueblito aquel? No, mi papá murió hace un tiempo ya, en el 2007. Y mi mamá, con ella fue que hicimos todas esas transiciones. O sea, que tu mamá ahí iba de todo el misterio. Conmigo, siempre conmigo. Al principio en Santiago no, pero ya cuando fuimos a Santo Domingo y luego que regresamos, mi mamá ha estado siempre con nosotros. Ay, Dios mío, pero tu mamá tiene un significado especial para ti. Ay, sí, esa es. Yo digo que todo lo que yo pude hacer en el tiempo que estaba en mi búsqueda y en mi lucha y en mi esfuerzo por desarrollarme profesionalmente, porque yo duré más de cinco o seis años en los medios de comunicación. Quizás tú no lo sabes 100%, porque quizás como tú tienes tu programa, también tienes tus empresas, pero estar 100% en un programa de televisión y en varios programas y en el periódico y en la radio te ocupa demasiado. Mucho tiempo, sí. Y mi mamá era la que me ayudaba, que me hacía mi desayuno, me hacía mi comida, me lavaba mi ropa, me planchaba mi ropa. Y yo digo, wow, si yo no hubiese tenido ese apoyo de mi madre, yo no hubiese podido desarrollarme profesionalmente como lo hice en aquel tiempo. Y luego con la empresa, lo mismo. Y ahora que tú ves a tu mamá y que tú has recorrido un amplio camino de éxito a través de tu empresa, ¿qué piensas cuando la ves? Ay, ay, ay. Muchísimas cosas lindas. No me pongas a llorar. A llorar. No, no, no. En serio, dime qué piensas. Porque a veces cuando uno está inmerso en el proceso de crecimiento, uno termina ni siquiera valorando ni viendo esos detalles. Ahora es. Pero ahora que uno puede hacer la pausa y observar alrededor y mirarla a los ojos. Pero, William. Ay, Dios mío. Realmente sí. Y tengo mucho agradecimiento por ella. Porque en mis momentos más retadores con la empresa, en los momentos que uno está ciego, solamente enfocado en la meta, ella siempre estuvo ahí. Y siempre ha estado. Cuando la llevé a vacunar el otro día, me dio tanto sentimiento porque saber que yo puedo hacer eso por ella. Exacto. Y estar ahí para ella. Exacto. Entre otras cosas que vienen para ella en lo adelante. Gracias. Se está preparando algo para ella. Sí. Ella va a ver este programa. Quizás para cuando haya salido, ya todo ha llegado. Podría compartir conmigo y con la gente que nos está viendo, aunque sea una orejita de lo que se está preparando. Ay, mi madre. Bueno, yo siempre he sido, de hecho, todo el que me conoce, que me conoce bien y conoce a mi familia, sabe. Que yo he sido para mi mamá su sustento, tú sabes. Y es un compromiso que yo he asumido desde que tengo 16 años. O sea, mi mamá para mí ha sido como que mi fuente de inspiración. Porque yo sé que tengo un compromiso con ella, que la tengo que cuidar, que la tengo que proteger. Y una de las cosas que yo siempre he soñado, pero por el mismo, o sea, es mucho. Corre, corre. La vorágine, el mismo quizá invertir en otros proyectos, lo había pospuesto. Pero sí, ahora ya tomé la decisión, la tomamos, mis hermanas y yo, de ya comprarle su casa. Guau. Y estamos en ese proceso. En ese proceso, qué bendición y te felicito mucho. Sí, gracias. Yo siempre he creído que lo que tú haces por tus padres, o por tu familia, de manera directa, se multiplica y por mucho. Inmensamente. Yo soy testimonio de eso. O sea, yo siempre para mi mamá todo lo que ella necesite. Siempre su medicina, su médico, o sea, todo. Mi mamá sabe que cuenta conmigo para todo. Ella lo sabe. Así es. Ella está tan feliz que lo sabe. Arleni, cuéntame de esos inicios en el mundo de la belleza. No, ya yo no tengo maquillaje, ya yo no puedo hablar de belleza. De belleza. La belleza tuya es natural. Y la belleza tuya está más por dentro que por fuera. Y mira que eso es mucho decir, ¿eh? Amén. Pero cuéntame de esos inicios. ¿Dónde te comienzas con el tema de salones de belleza? Bueno, yo estudié peluquería hace ya muchos años, en el 2002, imagínate. Como una insistencia de Jacqueline, la prima madrina. Mi prima hermana mentora, como yo le digo. Ella decía que cuando me fuera a vivir para Estados Unidos tenía que tener una carrera en la que consiguiera trabajo de una vez. Ah, porque el sueño en algún momento fue... El sueño americano, tú sabes. El sueño americano, muy bien. Sí, el sueño americano a mí me persiguió desde hace mucho. O sea, mi familia, muchas de mis tías viven en Estados Unidos. Mi papá hace muchos años vivió por un tiempo allá. Y como que eso era como un punto en la agenda. Irse a vivir a Estados Unidos. De hecho, ahora una de mis hermanas vive allá, se acaba de hacer ciudadana. Como que yo tengo tanta familia en Estados Unidos que ese era... Como que ese era mi destino, vivir allá. Vivir allá, sí. Entonces, siempre ella decía de estudiar belleza. Y ella, yo recuerdo que fue la primera persona que me pagó el curso. Que confió en mí. Que me dijo, oh, tú puedes. Y bueno, yo empecé a estudiar belleza aún sin gustarme. Por eso que cuando alguien me dice, no, porque yo estoy en esto, pero a mí no me gusta. Yo le digo, encuéntrale el amor. Exacto. Encuéntrale la pasión. Busca algo dentro del mundo de la belleza que te motive a ayudar a otras personas. Y a partir de ahí tú le vas a encontrar el amor. Entonces, por ahí empezó todo. ¿Y dónde hiciste el click con la belleza? Justo cuando estabas estudiando. Cuando empecé a hacer dinero, amigo. Porque, oye. Cuando empecé a producir hice el click. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Viatel, Kilberto Lisbolanco, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa. Agencia de Viajes Marmolejos. Agencia de Viajes Marmolejos. Gracias a William porque me dio un trato excepcional, me hizo llorar. Te hizo llorar, que eso no es raro. Mira, el color verde, en el 2013, que fue cuando empezamos la transición de emprendimiento a empresa, estaba muy de moda lo del cambio climático, el cuidado, el comer saludable, todo el tema green. Entonces, como que yo quería un color que no fuera ni rosado, que era del que yo venía, porque era muy segmentado hacia la mujer, ni quería como que el extremo, que sería el azul, porque yo lo sentía como muy masculino. Entonces, ahí, la diseñadora que teníamos en ese momento sugirió el verde manzana y ese ha sido el color con un poquito más encendido. Incluso lo tenemos como con su numeración y todo, que elegimos y la verdad que se adaptó muy bien al concepto. No, y que también el verde te da como una esencia de paz, de esperanza, de armonía, de renovación. El verde es un color, además de ser ambientalista, que te da ese como que ese respiro, combina perfectamente con esos tonos grises y blancos. Sí, nosotros tenemos, de hecho, esos dos colores como complemento, el blanco, el gris y el color de la peluquería, que es el negro, que lo usamos ya para la parte de la vestimenta de los artistas, de las campañas, cuando tienen que ver con artistas y todo eso. Pero sí, el verde es como que fue como que el cherry on the top. Ya teníamos el nombre y el verde lo complemento. Tú sabes, Arleni, que cuando llega Bella al mercado de la belleza, yo sentí como que un boom, en el sentido de que muchos salones de belleza se pudieron dar cuenta de que quizás había que renovar, había que había internamente como empresa, como estructura, de hacer algún cambio. Y Bella puso eso en el mercado. ¿Por qué entiendes tú que Bella se convirtió en un referente para los centros de belleza a nivel nacional, me atrevo a decirlo así, porque se convirtió en una marca de renombre? Sí, yo entiendo que el sector de la belleza por siempre ha sido muy tradicionalista y ha sido como muy apegado a esos parámetros del pasado, a esas formas. Entonces, venir yo con tantas ideas, venir del mundo de la comunicación, del mundo de la moda, del mundo de la televisión, integrarle todas esas pautas de comunicación y marketing, que tú sabes que yo uso muchísimo, a la belleza. Ahí fue como que mal boom. Y también en ese momento se estaba empezando a usar mucho las redes sociales. Y un servicio muy personalizado, que es importante también resaltar. Nosotros tratamos siempre como que de lo que tú ves en las redes, sea lo que tú recibas cuando vas al negocio. Obviamente no somos perfectos, cosas sucederán, pero estamos siempre abiertos a escuchar, a resolver, a buscar la manera. Pero creo que el mundo de la tecnología nos ayudó mucho, la digitalización de las maneras de comunicarnos, la forma de expresar. Yo recuerdo que incluso en el 2012, cuando yo inicié sola con mi emprendimiento, o sea, yo hacía un peinado y yo le ponía fuego artificial a través de la palabra. O sea, que esté peinado maravilloso para cualquier ocasión. Entonces, combinar mis herramientas comunicativas con la belleza creo que causó un impacto bastante imponente en el sector. Nosotros desde ese tiempo venimos liderando en cuanto a redes sociales se refiere y comunicación y estrategias. Y ya en la parte de estructura física, de infraestructura, de sistemas de gestión, pues siempre hemos tratado de mantenernos innovando y mantenernos como que ahí. O sea, allá se pinta la pared de cada dos meses. Cada dos meses, que son blancas la mayoría. Sí, o sea, los muebles no pueden tener ni una cosita porque es renovando. Pero los letreros siempre están on point. O sea, nuestra estructura física corresponde mucho con lo que nosotros como empresa promovemos, que es la innovación, el cuidado, el autocuidado personal. Y así mismo cuidamos nuestros locales. ¿Es difícil mantener ese tipo de líneas? Tú dices pintar dos meses, mantener el mantenimiento, mantener también a los empleados contentos. ¿Es difícil tú como encargada de todo lo que tiene que ver con el salón de belleza? Bueno, la parte de mantenimiento es retadora porque en un salón si cae un poquito de tinta en un lugar, ya eso hay que pintarlo completo. O sea, la parte del mantenimiento, de mantener un local como si fuera el primer día que abrió, es retador. Pero gracias a Dios nosotros contamos con un super equipo que ya tiene esa responsabilidad, que está monitoreando, que hace visitas como con ojos nuevos siempre. Que cada día que llega mira todo de arriba abajo. Y eso nos ayuda mucho, tener un equipo comprometido. En la parte del liderazgo, sí, en el mundo de la belleza es muy difícil. Eso no es algo que me lo inventé yo, eso no es algo que lo digo yo. O sea, toda la dueña de salones con la que tú te sientas a hablar, te van a comentar de lo difícil que es liderar a la gente, a los artistas, al sector. Muchos carácteres, muchas personalidades juntas, es muy difícil. ¿Cuántos empleados tiene actualmente Bella? Nosotros ahora estamos entre los 230, algo por ahí. No tengo el número exacto, pero somos muchos porque nosotros tenemos horarios muy extendidos. Gracias a Dios ya el toque de queda ha flexibilizado mucho. Pero en promedio nosotros tenemos 50, 60 personas por local. Aparte de los que trabajan en oficina, contables, personas de ventas, de compras. O sea que es un equipo bastante nutrido en toda la parte, no solo la parte artística, sino la parte estructural. Adanis, ¿y cómo tú eres? ¿Tú eres jodona? ¿Tú eres peliona? Yo soy el final de jodona. Al final de jodona. ¿No te tienen miedo los muchachos en el salón? Dicen, ahí viene Arleni. ¡Uy! ¿Cómo es Arleni, la antigua como jefa? Yo soy muy estricta porque con mi trabajo, ¿sabes? Soy relajada, soy chévere. Si tengo que ser chévere, hacer chiste, uf. La que más hace chiste soy yo. Pero si la cosa es tan mal, es tan mal. Yo no me ciego de que porque yo te quiera o porque tú me caes bien o porque tú eres familia mía. No. O sea, yo he tenido situaciones con familia que yo, o sea, la primera que pone la regla soy yo la primera que la cumple. Por ejemplo, tú en mi trabajo nunca me vas a ver vestida de rojo a menos que sea el 24 de diciembre, que es el día que vestimos de rojo allá, o el día de San Valentín. Yo siempre ando en estos colores. Entonces, si yo respeto mi código de vestimenta, ¿por qué otra persona que trabaja conmigo no lo ha de respetar? Los colores, mi estilo de aseo personal, de cuidado, de cómo me proyecto. O sea, yo soy muy estricta en esos detalles. Porque una de las mujeres entubi. No, yo misma se lo quito. Yo voy y le hago así. Que se da mucho en los salones de belleza eso. Y no debe ser, porque si vendemos belleza, o sea, si tú no pudiste ir al salón hoy, o no te pudiste arreglar en tu casa hoy, o no pudiste ir donde una colega hoy, o no pudiste en tu día libre venir aquí al salón, pues por lo menos una colita, un maquillajito, pintarse la ceja. Bonito, bonito. Algo. Y más ahora con el tema de la mascarilla, que nuestra mirada proyecta tanto. Entonces nosotros tenemos que tratar de darle al cliente todo lo que está faltando de aquí hacia abajo. Entonces sí soy bien estricta, bien jodona, pero soy chévere. Y siempre digo, me cae bien el que hace la cosa bien. Como debe ser. El que hace la cosa mal, lamentablemente va a decir que me cae mal. Exactamente. Ella me la cogió conmigo. Exacto. Ella la cogió conmigo. ¿Cuál es el atractivo que tienen los empleados de Bella al momento de entrar a una empresa como ella? Bueno, yo no te puedo decir, porque así como vienen, así se van también. Ahora, sí te puedo decir que nosotros tratamos de proyectar al personal como profesionales, a todos los artistas. Tratamos de invertir en su educación, de que siempre sean mejores, de que se preparen. Y ese ha sido otro punto diferenciador de ustedes como centro de belleza. Ustedes se preocupan por capacitar a cada uno de sus artistas. Y el que no se capacita es porque no quiere, porque no tiene como que esa iniciativa. Ustedes le dan las facilidades. Facilidades, créditos, o sea, oportunidades de afiliarse con grandes empresas que desarrollan también personal dentro de los salones. Con el tema de la proyección mediática, no todo el mundo proyecta sus talentos. De hecho, hay salones que suben un color y ni siquiera dicen quién lo hace. Nosotros no, nosotros no tenemos, yo no tengo nada de eso. O sea, tú hiciste el toque y tú lo hiciste, yo te voy a mencionar. Nosotros proyectamos mucho el talento, la fidelización con el personal. O sea, tú le puedes, un cliente, un colaborador de nosotros, un artista de nosotros puede tener el número de teléfono de todos los clientes. No me importa, está bien, porque la idea es que esa persona siga yendo donde ti. Entonces, como que, tú saben eso, tenemos una mentalidad diferente y quizás eso puede ser uno de los atractivos. Pero al igual, somos jodones, somos estrictos, tenemos muchas reglas. Pero eso es lo que ha hecho de Bella la diferencia. Y por eso mucha gente se va también, porque quizás no les gusta ese estilo de trabajo. Muy bien, todo espectacular. Ya tienen tres sucursales de Bella, tanto en La Vega y dos y cuatro. Tanto en La Vega como en Santiago, próximamente en San Francisco de Macorís. Pero llega la pandemia el año pasado. Un 18 de marzo, cerrar las puertas, no tan solo el salón, o sea, todo un país completo encerrado. ¿Cómo se adapta, cómo sobrevive Bella, cómo fue el proceso de preparación de Arlenis durante todos estos meses? Tres meses creo, tres meses. Casi tres meses en el proceso de la atención, pero dos meses totalmente encerrados. Mira, el 18, cuando bajamos las escaleras, que hasta un video hicimos, yo dije, bueno, es que una cosa que uno no sabía ni lo que iba a hacer, porque no era algo que me estaba pasando a mí. Era algo que le estaba pasando al mundo entero. Y cuando tú dices, bueno, esto me pasó a mí, pero yo puedo ir a vender fruta en una equina, yo voy a sobrevivir, pero no había ni vender fruta, no había ni volver a la televisión, o sea, no había opciones. También fue un momento de mucho choque para mí, personalmente, porque liderar más de 200 personas, todo el mundo desde su casa, con limitaciones con el tema del internet, con limitaciones con el tema de los equipos tecnológicos, con sus niños ahí, fue todo un reto. Pero si algo me propuse al bajar las escaleras ese 18 de marzo, fue no desconectarnos ni de nuestra comunidad interna, que son los aliados, los colaboradores, pero tampoco de nuestro público externo, de nuestros clientes. Nosotros desde el 20 de marzo, o sea, éramos el 18, el 20 empezamos a hacer live todos los días a las 3 de la tarde. O sea, había días que yo no había cocinado, pero yo tenía que hacer live. Que yo no tenía el cabello, ya no lleva qué hacerme en el cabello, porque aunque yo soy estilista, el autoarreglo no es fácil. No es fácil, yo paseo mil y una, trancé mi casa, y yo lavarme la cabeza, eso era para mí. Un reto. Y secarse, y que no te quede el cabello como tú estás acostumbrada. Que si se me salen, que si no me sé desenredar, eso todo. Es un reto. Entonces había días que ya yo no llevaba, de qué color ponerme el pintalabio, pero tenía que hacer el live. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Nuestros sistemas de gestión también. Nosotros todas las semanas enviábamos, yo enviaba correos, enviábamos cartas, enviábamos cuentos, tratando de mantener a nuestro cliente conectado y animado. Y alrededor de 16, 15 días después, empezamos con la venta de los productos, dos días a la semana. Eso nos ayudó muchísimo a poder mantener las estructuras, a poder mantener los locales adecuados. No era un ingreso alto, pero fue algo que realmente, a mí, lo que más me gustaba era tener que salir de esos dos días de mi casa. De esos dos días de tu casa. Es que, por cierto, ¿fue en ese momento cuando te contagiaste? No, en diciembre fue, precisamente en diciembre, en navidad. O sea, el 24 de diciembre yo no tenía sabor en mi boca. ¡Qué difícil! Y aparte de eso, el salón full y los horarios ya estaban un poquito más flexibles. O sea, fue muy retador. Bueno, realmente yo duré como tres años con un salón en la marquesina de mi casa. ¿Ahí comenzaste? Ahí fue que yo empecé en salones de otras colegas. Aprendiendo, pero yo, el tema de mi negocio propio siempre ha sido como algo muy, muy arraigado en mí de ser líder de negocio, de emprender, porque yo tenía mi propio programa de televisión. Imagínate, nosotras, mi compañera Arelis y yo, con 20 y pico de años ya éramos líderes de un programa, de todo lo que tiene que ver con un programa de televisión. Entonces, mi salón lo lideraba yo y ahí fue que yo como que empecé en el mundo de la belleza full. Ahí, en la marquesina de tu casa. En la marquesina, en que no tengo fotos, Dios mío. ¿Sabes que las grandes corporaciones norteamericanas casi todas han comenzado en una marquesina? En el garage. ¿What? En el garage o en el basement. Estamos, exacto, es que estamos posiblemente frente a Bella, un hombre grande como corporación. Bueno, de hecho ya somos un grupo, empezamos dos socios. Empecé yo sola, porque la gente a veces me dice que no, pero antes se llamaba Bella. Y sí, se llamaba Bella desde antes de ser una empresa, un grupo. ¿Cómo se llamaba el saloncito? Cuando yo vivía en Valle Verde, se llamaba Salón Arlene. Pero cuando yo emprendí en el 2012 con Bella, yo decidí quitarle el nombre, porque cuando yo estaba en mi casa, en la marquesina, todo el mundo me buscaba a mí. Y si yo no estaba, no se arreglaba el cabello, no se hacía ningún servicio. Entonces, en mis años en la televisión yo tuve mucha oportunidad de estudiar, de estudiar marketing, de estudiar negocio. O sea, yo todos los talleres que había en el colegio de periodistas lo tomaba. Lo cogía. Entonces... Y en un taller de eso dijiste, cuéchale, pero... Sí, yo creo que yo fui construyendo ese camino mentalmente. Entonces, cuando yo volví a emprender en la belleza, en vez de ponerle Arlene, otra vez le puse Bella. Fue un nombre buscado, muy buscado. ¿Y qué significa Bella? Bueno, es un nombre, realmente es un nombre propio en Brasil, en Portugal, en esta zona del mundo. Aquí no se reconocía. Pero yo siempre quería como algo que emulara belleza, pero no necesariamente lo dijera. Entonces, junto con un amigo que me ayudó, que es un abogado comercial, hicimos nuestra lista de nombres y él dijo, ese es. Y ese fue. Y ese es. Ese es. Tiene toda la razón. Ese es. Ese es. Corto, preciso, impactante. Arlene, ¿por qué estudiar comunicación si ya venías estudiando corte de pelo, preparándote para ser una inmigrante dominicana para los Estados Unidos y tener todo el éxito, pero allá no aquí? ¿Y de dónde nace el tema comunicacional? Bueno, buenísima pregunta. Yo nunca me desconecté de la universidad. Nunca me desconecté de mi base formativa. Yo siempre fui estudiante meritoria, excepto en los dos años que viví, que hice el bachiller en Santiago. Siempre fui estudiante meritoria. Me gusta mucho la formación de base. Considero que cualquier profesional, en cualquier área que esté, tiene que tener un técnico o un universitario, porque eso te va a complementar. Correcto. Entonces, yo estudié comunicación a la par de estudiar peluquería. O sea, que ya yo había empezado mi carrera. De hecho, yo venía de administración, luego de publicidad. Yo hice muchos cambios. Ok. Donde sale la comunicación a flote es en una evaluación psicológica que yo misma me someto en la UAS, en Santo Domingo, porque yo decía, si yo saqué 73 en dibujo, yo no voy a ser una buena publicista. Exacto. Yo dije, espérate, aquí hay un problema. Entonces, cuando me hicieron mi evaluación, salió Derecho, Comunicación, Bibliotecología. Tú supiste que yo no me vi encerrada en una biblioteca. No te imagino. No me vi. Y me salió Magisterio. Yo tengo mucha vocación por enseñar. Entonces, yo dije, bueno, de todo, de todo, lo que más me gusta es la comunicación. Me veo en la televisión, me veo cambiadita, maquilladita. Eso es. Y arrancaste ahí. Y empecé a estudiar comunicación y ahí ya venía otra vez para Santiago y empecé mi carrera aquí en el curso. Y me dijiste que tenías tu propio programa de televisión sin antes haber terminado la carrera. Sí, exactamente. ¿Cómo se llamaba el programa? Relevos. Relevos VIP. Ay, Dios mío. Uno de los programas más importantes en el mundo de la comunicación en Santiago, en el programa juvenil. Nosotros tuvimos nominaciones durante tres años a premios soberanos, reconocimiento del Ministerio de la Juventud, del Ministerio de la Mujer, el Colegio de Periodistas. O sea, era un programa bastante dinámico, bastante moderno para ese tiempo. ¿Era como para jóvenes? Era un programa juvenil. Cuando decidimos ya desconectarnos de la televisión, era porque ya mi amiga había tenido su hija, ya yo estaba introduciéndome en el mundo empresarial porque acababa de iniciar con Bella y ahí dejamos el programa. Pero sí era un programa con un concepto juvenil adulto. ¿Y qué pasó? ¿Te iba bien en el programa? Sí, en el principio me iba bien. ¿En el principio? En el principio, pero después tú sabes. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2012 vino una crisis muy grande para la comunicación. Ajá. Vino una crisis de colocación de anuncios, una crisis de todo lo que tú te puedas imaginar. Y obviamente a las figuras más jóvenes fue a las que afectó más porque no es lo mismo un comunicador con 10 años, 20 años de reputación. Un César Medina en ese tiempo. ¿Entiende? ¿Cómo le quitas un anuncio? ¿Cómo tú le quitas un anuncio a don César, a don Jaime Tomás? No, jamás. A Lenny Arely. Le quitaban toda la publicidad. Entonces ahí empezó a decaer un poquito el ingreso y ya yo quería algo más. Realmente mi deseo de volver a la televisión sigue, pero ya en otra etapa. Pero ya yo no me sentía con ese ánimo de una televisión diaria, de ese compromiso. Y mi amiga ya estaba emprendiendo con su familia. Entonces por eso decidimos. Tanto la parte económica como las decisiones de cambiar de rumbo. ¿Y en las radios? ¿Nunca estuviste? Sí, yo estuve en radio, estuve en dos ocasiones. Primero en un programa de debate social con el señor Nelson Abreu, que es comunicador de Santiago. Y ahí fueron mis pininos en la radio. Era como que a las seis y media de la mañana. Yo sé que yo tenía que levantarme de madrugada y estar ahí. Y debatir temas de política, temas económicos, temas sociales. Me ayudó muchísimo. Aprendí inmensamente y siempre agradezco esa oportunidad. Y luego tuve otra empresa de comunicación con mi amigo Miguel, que se llamó Divos en la radio. Era entretenimiento al mediodía. Ok. Un programa chulísimo que yo iba era a relajarme. Pero ahí empezó mi empresa a crecer y a demandar más de mi tiempo. Me subrayaste ahorita que tu empresa tiene socios. ¿Cómo funciona VEA estructuralmente entonces? Bueno, nosotros, ¿cómo se concibió en el principio? O sea, de donde surge la idea es como que VEA va a ser una cadena de salones en todo el país. Esa era como mi visión. Ok. La visión cambió a lo largo de que fuimos dándonos cuenta que quizás tú expandir, diseminar tanto un concepto de negocio, a veces no es tan bueno, porque llevar los mismos parámetros, llevar el mismo tamaño, porque es un negocio grande, los estándares, no es tan factible. O sea, mucha gente entiende que pone un McDonald's, cualquiera lo pone, por ejemplo, pero no es así. Hay estándares, hay procesos. Entonces, como que la idea se apaciguó, pero sí, nosotros tenemos una visión de colocar esta marca en las principales ciudades del país y fuera del país donde haya comunidad dominicana, que ya conoce la marca. Gracias a Dios nosotros tenemos una reputación súper buena en la comunidad dominicana, en el extranjero. Entonces, esa es la visión. Y estructuralmente, bueno, sí tenemos socios, ya no somos solo Don Ulises y yo, ya tenemos en La Vega, tenemos a Las Puras, en Santiago tenemos otra socia, que son las dueñas de Villa Olga, junto con nosotros, de Bella Villa Olga, y en San Francisco también vamos a tener otros socios. Pero así es que está funcionando. O sea, nosotros hacemos franquicias asociativas. No vendemos la marca, no te vamos a poner letrero, no te vamos a decir, mira, todo lo que hay que hacer. Son franquicias asociativas. Por eso, de igual manera, se hacen a un ritmo. No se pueden hacer todas al mismo tiempo. ¿Quién es Ulises? Ulises, mi socio. Tu socio inicial. Y mi mentor. Ajá. Con él arrancaste el proceso estructural de hacerlo franquicia. De hacerlo empresa. Empresa. Porque yo era un pequeño emprendimiento cuando conocí a Ulises, que estaba buscando dónde invertir en República Dominicana, dónde poner sus recursos, que trajo de su retiro americano. Pero Ulises es una piedra angular. Ulises es una piedra angular en mi historia. Y realmente es, o sea, un brain, un cerebro. Es una persona sumamente inteligente, sumamente innovadora. Es una persona muy conectada a la realidad, a la actualidad y muy visionario. Entonces, lo que hemos hecho es una bonita mamancuerna. Y tú con él, ¿cómo te llevas? ¿Cuál es la relación? Ahora nos llevamos bien. Ahora. Porque era mucho cocotazo antes. Lo que pasa es que el emprendedor viene de una cultura, primero de hacer todo como le nazca y como le plazca. Y yo como emprendedora, era yo sola. O sea, entraban 100 pesos, yo gastaba 50. Pero nosotros ahora mismo tenemos muchos controles, muchos procesos. Realmente hasta para yo buscar un préstamo por mi lado, yo tengo que saber que no soy yo sola. Que mi empresa, eso le puede afectar. Entonces, tú sabes, como que todo ya es más organizado. Eso me ha ayudado muchísimo a mí en mi transición. En tu vida personal, claro. En mi vida personal y en mi economía personal, o sea, inimaginable. Porque yo también tengo mi organización en mi familia, en mi hogar. Yo también le he transmitido esos conocimientos a mi esposo, porque igual no tenía esa formación de antes. En la parte de la transición de emprendedora a empresaria, o sea, sin Ulises yo no lo hubiese podido hacer. Así es. Porque él es que me ha llevado de la mano, él es que me ha dado esas pautas que uno tiene que tener para uno poder hacer crecer un negocio. Me encanta que subrayes esto, porque en República Dominicana tenemos un mal, y es que todos queremos ser, aunque sea cabeza de ratón. Y de hecho, aquí decimos, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Muchas veces hay muchachos con potenciales extraordinarios, que no tienen ni siquiera la más mínima idea de cómo funciona una gran empresa, una gran institución, una gran corporación, pero tienen una idea tal vez buena en términos comerciales, y lamentablemente no aceptan este tipo de alianzas. Y yo te lo digo porque me encuentro con muchos muchachos, y cuando uno le plantea cómo debe funcionar, no, yo quiero ser el jefe. Claro, claro. Qué bueno que tú tengas la humildad, o que la hayas tenido, porque ya obviamente tus conocimientos sobran, pero que hayas tenido la humildad para aceptar cómo debe funcionar un negocio que tiene una visión de crecimiento. Y dejarse guiar, dejarse acompañar, dejarse acompañar. Yo creo que en nuestro país tenemos que rescatar el orgullo de pertenecer a algo. Así es. Yo recuerdo un tiempo donde el que portaba un uniforme de la Cervecería Nacional Dominicana. O de Codetel. O de Codetel. ¡Wow! ¿Tú te acuerdas de eso? Eso era... Entonces, tenemos que rescatar eso, porque sí todo el mundo tiene el derecho a tomar su propia iniciativa, emprender, pero no porque tú estés en una empresa, eres menos que una persona que emprendió. Entonces, yo creo que tenemos que rescatar ese sentimiento de pertenencia, de crecimiento empresarial, porque cada vez que una empresa se estabiliza, se pone sólida, estamos hablando de empleos, estamos hablando de nuevas oportunidades, estamos hablando de mejor calidad de vida. Porque una persona que no tiene un empleo seguro, estable, un ingreso seguro, no puede transmitir ni felicidad, ni buen desempeño familiar, ni un orden en su hogar. Entonces, sí todos tenemos la oportunidad de hacer lo que yo hice, lo que han hecho otras personas, pero vamos a hacer el proceso, porque yo no voy a... Yo no voy a desajustar mi hogar, porque yo quiero emprender. Yo no. Este programa llega a ustedes gracias a... Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Víatel, Gilberto Liz Polanco, Salón Mirángel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. ¿Qué es un beauty coach? Porque no tan solo te has inclinado por la parte del salón de belleza, sino que también te has ido adaptando a lo que ha venido atrayendo también la pandemia, con el asunto de la tecnología, que ha sido uno de los plus también que tú como emprendedora has podido lograr y has podido combinar con diferentes emprendedores de igual manera. Poder aportarle a la gente en diferentes conocimientos, no tan solo de belleza, sino también de autoestima, de autocontrol, de emprendimiento. ¿Qué es un beauty coach? Un beauty coach, según una de las empresas con las que nosotros hemos tomado capacitaciones, es una persona que te asesora en cuanto a buscar tu mejor versión. Yo siempre digo, todo el mundo tiene algo lindo, todo el mundo tiene algo para dar, entonces lo que nosotros hacemos como beauty coach es buscar esa mejor versión, cuál es el color que te queda mejor, cuál es el estilo de diseño de cejas que te queda mejor, el estilo de maquillaje. Ya en la parte de la ropa hay muchos que acceden ahí, pero yo eso se lo dejo a mi amigo Miguel. Pero en cuanto al cabello, el estilo de maquillaje, el estilo de cejas, cómo llevar tus uñas, por ejemplo, para una ocasión especial, para un evento protocolar, todo eso lo hace un beauty coach, buscar tu mejor versión. Y a propósito, junto con mi querida Yulisa Núñez, tienes próximamente un evento llamado Beauty Summer 2021. Así es, Beauty Summit, que es el primer congreso para el sector de la belleza creado, específicamente para el desarrollo de todas esas herramientas intangibles que hemos mencionado en esta conversación. No solo lo que tiene que ver con el arte, sino que nosotros trabajamos comunicación, gestión, administración, el tema de las emociones, el tema del marketing digital. Y este año, en la tercera versión, estamos trabajando la transformación digital del sector de la belleza, cómo los centros de belleza están llamados a digitalizarse desde sus sistemas de facturación hasta su base de datos, sus redes sociales y sus estrategias de venta. Todo un conjunto de temas que van desde cómo manejar el WhatsApp para hacer una venta efectiva, hasta cómo integrar un sistema de gestión que no sea tan costoso y dejar el cuadernito atrás. Todo eso se va a tratar en Beauty Summit, este año son tres días. Dos, tres días virtuales de 7 de la noche a 9 de la noche y un día presencial a las 9 de la mañana. Y nuestro conferencista magistral, que es Ismael Cala, va a hablar del lado humano detrás de lo digital. Una estrella, Ismael Cala. Beauty Summit RD 2021, el congreso más importante de los artistas y líderes de la belleza. Este año con el tema Transformación Digital de la Industria de la Belleza, en una modalidad virtual y presencial donde participarán destacados speakers nacionales e internacionales y la conferencia magistral a cargo de Ismael Cala. Domingo 16, lunes 17 y martes 18 de mayo en la edición virtual y el martes 18 presencial en el Hotel Odelpa Gran Almirante de Santiago. Mira Arlenis, todos sabemos que tú eres casada. Muchas personas entienden a lo mejor que al tú ser una mujer emprendedora y empoderada, eso podrá influir dentro del mismo aspecto, pero ¿cómo es la vida de Arlenis casada? Te apoya tu esposo, se involucra directamente y sabemos también que tienen a Ximena. Sí. ¿Cómo es Arlenis como esposa? ¿Cómo haces ese balance? ¿Cómo se involucra tu esposo en todo lo que tiene que ver con tu carrera? Bueno, en cuanto al trabajo él no se involucra. De hecho, él dice, ay, yo no sé cómo tú puedes, pero sí, sí. Yo no sé cómo, bueno, y eso sí sabe, porque mira, no es fácil. Realmente tener varios negocios y en específicos salones de belleza es un poco... Absorbente. Absorbente y como que no hay hora, como que siempre hay algo que resolver. Aunque, gracias a Dios, nosotros tenemos un equipo de líderes en cada local, pero no está de más que un día más que otro a las 10 de la noche yo esté resolviendo un problema. Pero mi esposo es que es una persona tan humilde, con un carácter tan lindo. O sea, yo lo admiro mucho a mi esposo, porque a pesar de su juventud, yo le llevo cuatro años, gracias. Él es un hombre con un carácter tan firme y como que tan enfocado en su familia, no solo en la familia de nosotros, sino en su familia también paterna, en su familia materna. Y él me apoya tanto que yo siempre le digo, wow, gracias. Porque la verdad que conocerme, ya yo siendo Arlene y la antigua, la empresaria, y él seguir adelante y estar apoyándome siempre para mí es muy chévere. ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso de emprendimiento junto a tu esposo? Otra vez. Es que ustedes me mencionan la gente que yo quiero. Bueno, lo más difícil quizás al principio fue alinear los tiempos, alinear los tiempos. O sea, yo no tenía límite con mi negocio. O sea, si yo tenía que estar a la 9, a las 10 de la noche trabajando, yo podía estarlo sin ningún problema. Pero luego de yo conocer a mi esposo, cuando teníamos nuestra relación de noviazgo y que luego nos casamos, yo tuve que hacer cambios. Porque, o sea, todo el mundo quiere cuando llega a su casa estar tranquilo. Y quizás al principio eso fue un poquito lo más difícil, como alinear los tiempos de trabajo, empezar a cuidar ese espacio de mi hogar, de que no vengan tanto los problemas de afuera o los problemas que ya yo tenía en la empresa. En el hogar. Llega Ximena a sus vidas. ¿Cómo ha sido? Ay, Xime, Xime, yo digo que gracias por elegirme, porque ella fue quien me eligió a mí para yo ser su mamá. Ay, mi hija es una niña muy linda, con una personalidad increíble. O sea, todo lo que yo quiero ser, yo creo que ella lo es. Ella es extrovertida, ella es divertida, ella es comunicativa. ¿Le gusta la belleza? Ella le encanta. Bueno, pues va a quedar en muy buenas manos la casita. Le encanta. El otro día leí algo que decía, cumple tus sueños para que no frustres a tus hijos queriendo que ellos lo cumplan. Y yo digo, wow, qué lindo eso, porque yo estoy cumpliendo mis sueños. Y si mi hija quiere seguir mi camino, yo quiero que sea su elección. Porque ya yo viví mi vida, ya yo estoy cumpliendo mis sueños. O sea, ahora mismo yo tengo un momento de plenitud importante, que lo valoro tanto, lo agradezco tanto a Dios en cuanto a mi familia, a los negocios. Salud, porque es lo más importante. No podemos hacer nada si no tenemos salud. Si no tenemos salud. Y yo quiero que ella tenga su vida. Tú sabes, si me gustaría, no te lo niego. O sea, trato de hablarle de cabello, trato de pintarle las uñas, trato de enseñarle cuando estoy trabajando en mi computadora. Apenas ella tiene tres años, pero ella tiene una personalidad que yo digo, oh my god, o sea, si tú sigues mi camino, tú vas a ser diez veces lo que yo hice. Va a ser demasiado, va a ser demasiado. Tú sabes que me encanta ver mujeres como tú, que hayan sabido venir desde abajo. Te recuerdo haberte visto en televisión, cuando yo también estaba iniciando, desde mi casa, junto a tu compañera, en relevos. En relevos. En relevos. Y de repente te veo inmersa en el mundo del emprendimiento. Y qué feliz me sentí de verte desarrollar y qué feliz me siento también de yo ser testigo a través del seguimiento que te he venido dando, del crecimiento que tú has tenido como profesional, como mujer, como madre, también como hija. También como hija, porque te escuchamos hablar maravillas de tu madre. Y eso me llena mucho de satisfacción porque es un ejemplo de que las mujeres podemos ser multitaste. O sea, no hay necesidad de cohibirnos a nosotras mismas porque tú trabajes, porque tú tengas un hijo, porque tú tengas responsabilidades en la casa, sino que se puede hacer todo siempre y cuando lo disfrutemos y nos enamoremos de aquello que hacemos. Y tener ayuda. O sea, la cara de tener un soporte. En el hogar es muy importante, el soporte familiar. Y también algo que yo creo que me ayuda mucho es cumplir mis procesos. Agotar los procesos. Agotar los procesos. Porque a veces queremos primero tener hijos, después estudiar y después emprender. O sea, primero hay que formarse, tratar de estudiar, tratar de hacer esa base. Entonces, luego ya si usted va a hacer su negocio o si se va a casar y esa va a ser su dedicación completa, pues hacerlo con entrega. Porque amas de casa, eso es una labor bellísima, pero usted tiene que sentirse orgullosa y empoderada. No sentirse que porque soy ama de casa y no fui empresaria, estoy siendo menos. No, lo que usted haga, hacerlo con todo y tratar de cumplir los procesos. ¿Te arrepentirías de algo en la vida? Hay de muchísimas cosas, pero imagínate, ya eso pasó. Y eso nos convierte en las personas que hoy somos salud. Alenis, yo estoy feliz de haber compartido contigo este blog. Gracias. Tenía, creo que desde la vez que estábamos en Bella, aquí que no nos veíamos. Quiero desearte todo lo mejor del mundo, que sigas creciendo en todos los aspectos que te propongas. Y yo sé que vas a ser grande, mucho más grande de lo que ya eres. Eres un ejemplo a seguir para todas las mujeres. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir conmigo, con William y con el público parte de tu historia. Gracias a ti, qué linda. Esa niña habla muy bello, que sigas también tú teniendo muchos éxitos en tu carrera como comunicadora. Una carrera maravillosa, señores, que pararse frente a una cámara, dominar las palabras, el lenguaje corporal, es algo muy bonito y lo haces muy bien. Así que gracias por la invitación. Bueno, nosotros continuamos. Esto es Hoy con William Sánchez y Nelva Núñez. Hoy con William Sánchez y Nelva Núñez.